Decenas de personas aguardan en esta fila en la céntrica plaza de Union Square de Nueva York para recibir un cigarrillo gratis de marihuana en el Día Mundial de la Hierba que se celebra este martes. Todos los que esperan reclamar la droga tienen en común que son mayores de 21 años y han recibido por lo menos una dosis de las vacunas contra la COVID-19 en el norteño estado, que legalizó la marihuana el pasado 30 de marzo. Todd Hinden, con un llamativo atuendo junto al aviso Porros por Pinchazos, es uno de los activistas en favor de la legalización de la marihuana en Nueva York y forma parte de este atractivo evento. Lo que intentamos hacer es que la gente sea consciente de la situación y que vayan a vacunarse. Otro de los organizadores, el activista Dana Beale, uno de los principales impulsores en 1999 en Nueva York de la Marcha Global de la Marihuana, invita por su parte a los transeúntes a disfrutar de uno de los 3.000 cigarrillos gratuitos. Hemos preparado unos maravillosos porros grandes, largos y gordos. Cameron acaba de recibir su segunda dosis de la vacuna de la COVID y mientras volvía a su casa se enteró de la iniciativa. Ella no dudó en recoger una unidad de marihuana. Según las autoridades, la regularización de esta droga, que es legal en otros 14 estados y en Washington capital, podría generar 350 millones de dólares en impuestos anuales y crear entre 30.000 y 60.000 puestos de trabajo.